Música Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video Vamos a ver por los amigos, igual en nuestra casa está en otra mesa Y aquí me encuentren, vamos a ver de que se trata Siento que su tren se hace un decen, pero aquí viene Vamos a ver de que se trata Vamos a ver de que se trata Y aquí viene Y aquí viene TPM, TPM, TPM TPM Y bien que el planchón no se cae TPM 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 Y ahí se acaba TPM 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 TPM